Esta clase cubre los elementos más importantes sobre los signos vitales. El objetivo general es que puedan explicar la importancia de los signos vitales. Y objetivos más específicos son que puedan identificar correctamente los valores para los siguientes parámetros. Temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, el IMC. Que puedan definir términos importantes como hipotensión, hipertensión o ortostatismo. Que puedan definir fiebre, hipotermia o hiperpirexia. Muchas veces la primera información que nos llega de un paciente son los signos vitales. Esta información inicial puede ser extremadamente útil y nos va a permitir tomar decisiones en el manejo del paciente. Imaginen un paciente que llega al hospital de Los Valles por un accidente de tránsito. Los signos vitales iniciales nos pueden indicar de entrada si este paciente se encuentra con presión baja o taquicardia. Sugerentes de un estado de shock. Ahora les doy dos escenarios que vamos a tratar de resolver en esta sesión. El primer escenario es, usted se encuentra de turno en la emergencia. La enfermera le avisa que usted tiene un nuevo paciente y le entrega la hoja de atención con los siguientes parámetros. Una presión arterial de 80-60, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 28 y una temperatura de 38.7. Y el segundo escenario sería, un paciente de 35 años acude al centro de salud para un control general. No tiene síntomas y los signos vitales que le entregan son 150-80, frecuencia cardíaca 85, frecuencia respiratoria 18 y temperatura 36.5. Ahora, ¿qué consideramos constantes vitales? Aquí tenemos el pulso de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Otra medida que no es formalmente parte de los signos vitales, pero también muchas veces se incluye dentro de las mediciones iniciales, es del índice de masa corporal. Es más una medición estimada de la grasa corporal, más exacta que medir solo el peso. Existen circunstancias en las que el IMC no es muy fiable, como en los pacientes que tienen alta masa muscular y los pacientes que tienen edema. En estos casos vas a tener un aumento del IMC falso y no necesariamente por un exceso de grasa. Otra medición que se puede hacer es el perímetro abdominal. Cuando tienes un perímetro abdominal más de 80 en mujeres o más de 100 en hombres, suele señalar riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta es la fórmula del IMC que debieron cubrir en nutrición. Hoy en día existen aplicaciones en sus celulares que les permiten calcular esto. Ahora vamos con la presión arterial. La presión arterial es una medida hemodinámica que se mide con la ayuda de su tensiómetro. Ahora existen sistemas automáticos o la clásica medición manual con el tensiómetro y el estetoscopio. La medición arterial es importante si tomamos en cuenta que la hipertensión es una de las enfermedades más prevalentes de nuestra sociedad. Y el tratamiento efectivo de la hipertensión previene enfermedades como accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio. Así que si ustedes detectan un paciente hipertenso y que diagnostican con hipertensión, realmente esto les indica que ustedes deben iniciar un tratamiento para la hipertensión. ¿Qué consideramos como presión elevada? Existen distintas definiciones de hipertensión, pero quedémonos con una sencilla que sería una presión arterial mayor a 140-90 en dos mediciones separadas. Su libro menciona otras definiciones de hipertensión que pueden ser distintas, con cortes distintos según el método de medición. Por ejemplo, si se usa un método de medición automatizada ambulatoria. Ahora, existen algunos tipos de hipertensión, la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿A qué nos referimos con estos tipos de hipertensiones? La hipertensión de bata blanca se refiere a una presión alta en los pacientes dentro del consultorio médico, pero cuando uno realiza mediciones ambulatorias en casa, este paciente no se encuentra hipertenso. Este fenómeno ocurre generalmente en individuos ansiosos o en mujeres, generalmente tienen un nerviosismo a los médicos o al ambiente hospitalario. Por eso se le llama hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca no es realmente una hipertensión, por lo tanto no tiene un riesgo cardiovascular. Ahora vamos con la hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada oculta es en cambio el fenómeno opuesto. Realmente son pacientes que presentan presiones arteriales normales durante la visita médica, pero en realidad si hicieran mediciones ambulatorias de este paciente, las presiones estarían elevadas. Este tipo de hipertensión sí tiene un riesgo cardiovascular y es mucho más seria, porque en realidad si no tenemos un sistema de medición en casa, nunca la vamos a detectar. Y este paciente sí va a estar con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ambos tipos de hipertensión pueden ser diagnosticados con mediciones ambulatorias automatizadas. Ahora, con la nueva tecnología, es posible que los pacientes se realicen mediciones en casa. A veces inclusive les llevan los valores descritos de las presiones que se han medido. Esto puede ser muy valioso, especialmente en el control de pacientes que ya tienen hipertensión. Así que tienen que estar preparados para aconsejar sobre la técnica correcta para poder tomar la presión. También tomen en cuenta que si tienen 10 mediciones automatizadas, eso puede ser mucho más valioso que tener solo una medición en el consultorio. ¿Cuáles son los pasos para asegurar la exactitud en la determinación de la presión arterial? Existen varias medidas que pueden tomar en la toma para mejorar las medidas. Una de estas puede ser que eviten fumar o consumir bebidas con cafeína antes de la toma, que la sala de examen sea confortable, cálida, para que el paciente se sienta más tranquilo. Igual, dejarle al paciente que se tranquilice por al menos 5 minutos antes de la toma. También es importante que tomen la presión no por encima del saco. Tienen que pedirle que se quite el saco o tratar de que se quite la camisa si es que les estorba mucho. También tienen que tomar en un brazo que esté lo más sano posible, ¿no? Así que a veces tienen fístulas para diálisis en un brazo, tienen cicatrización o tienen edema en ese brazo. Deberían tomar en el otro brazo si es que este está sano. Bueno, la técnica vamos a revisar en clase. Como les mencioné, la técnica vamos a revisar en la parte práctica. Y pueden ver distintos videos sobre la técnica correcta de la toma de la presión arterial. Estas son las guías del JNS8. Aunque en las anteriores ediciones de Bates van a seguir hablando del JNS7. Realmente aquí lo que les ponen son los cortes a partir de cuando consideramos hipertensión en ciertas situaciones. Si toman el caso de adultos entre 18 y 60 diabéticos de enfermedad renal, va a ser un corte mayor a 140-90 depresión antes de que consideren tratamiento en ese paciente. Pero en cambio, en los pacientes mayores de 60 años, ustedes van a tomar un corte más alto. Realmente van a empezar a partir de 150-90 a considerar como hipertensión. Ya hemos hablado de la hipertensión, pero también ahora es necesario hablar de qué pasa cuando la presión se encuentra disminuida. Esto es lo que llamamos hipotensión. Una definición de hipotensión puede ser una presión arterial menor a 90-60. Pero tengan cuidado con esta definición, porque en un paciente que manejaba presiones muy altas, quizás deberían considerar 110-90 como hipotensión, más aún si este paciente tiene alguna clínica o manifestación física acompañante. ¿Cuáles son algunas causas importantes de hipotensión? Sepsis. La sepsis es una de las causas más interesantes de hipotensión. Como van a ver en este módulo introductorio de enfermedades infecciosas, la sepsis genera un proceso de vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad capilar que va a llevar a una baja de la presión. En la hemorragia, sería evidentemente otra causa de hipotensión, ya que van a estar perdiendo volumen sanguíneo, y eso va a llevar a una disminución de la presión arterial. Y cualquier causa de deshidratación también va a llevar a una baja de la presión. Igual que en el caso anterior, si no mantenemos un volumen adecuado, no vamos a poder mantener una presión normal. Un ejemplo de esto sería un caso de diarrea severa, o también un paciente que está más de dos días sin poder tomar agua. Dentro de las definiciones, tenemos a la hipotensión ortostática o postural. Esta se mide midiendo la presión arterial en dos posiciones, que van a ser acostado y parado o sentado y parado. La hipotensión ortostática se define como una caída de la presión arterial más de 20 en la sistólica o más de 10 en la diastólica dentro de los tres primeros minutos del cambio. Así que aquí lo que tienen es una cama especial que se llama el Tiltest. Esta cama les permite medir la presión arterial en dos posiciones. Lo que van a hacer es medir la presión acostada en la cama y luego pueden ponerla en posición vertical, que es lo que se muestra en la imagen. La hipotensión ortostática puede ser una manifestación temprana de pérdida de volumen, incluso antes de que aparezca hipotensión franca. Pero también puede ser un efecto adverso de fármacos vasodilatadores como los nitratos o que causen hipotensión como los diuréticos. Otras causas de hipotensión ortostática pueden ser los trastornos autonómicos en los que no se regula correctamente los cambios de presión.